En la edición noviembre 2015 de Alcaldes de México, México analfabeta. En el país, 5.4 millones de personas no saben leer ni escribir y 20 municipios concentran el mayor porcentaje. Descubre qué estrategias ha implementado el gobierno federal y diversas instituciones educativas para combatir estas cifras. Y también, estacionarse ya no tiene que ser un problema. Parquímetros digitales facilitarán la tarea de los conductores. Congresos estatales frenan reformas. Las reformas impulsadas en el Congreso siguen sin armonizarse en los estados. Encuesta revela que solo 6 de cada 10 mexicanos comprarán en el Buen Fin. Más de 41% de la población no cree en sus beneficios. Además, ante la volatilidad del precio del dólar, tips para que los municipios protejan sus finanzas públicas. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía y la Universidad Autónoma del Estado de México se unen para ofrecer un diplomado en aprovechamiento de energía. Y no te pierdas la entrevista con el alcalde de Ensenada, Baja California, Gilberto Irata Chico. Todo esto y más en Alcaldes de México. Visita nuestra página web www.alcaldesdemexico.com www.alcaldesdemexico.com www.alcaldesdemexico.com